Ahora revisamos si la información del tiempo ya está en el estudio de Gianfranco Marconi, 3 grados a esta hora. 3 grados a esta hora, Chantal, 0,1 la temperatura mínima de este día, que si viene en el centro, claro, no fue helada, prácticamente ahí en el límite. Si algunas comunas bajaron de cero, Pirque, por ejemplo, Polpaico, registraron menos 2 grados el día de hoy. Hacia la zona centro-sur, también algunos sectores bajo cero, en una semana, Chantal, que comienza y que podría, ojo, podría ser la semana quizás más fría de lo que va del año. ¿Por qué? La tiro la cara triste. Porque vamos a tener varios días bordeando el cero, principalmente los dos primeros días y hacia el fin de semana probablemente también, pero en general las máximas no van a superar los 16 a 17 grados. El día, mañana, el miércoles podría ser el día más frío de la semana. El miércoles podríamos tener una jornada parecida al martes pasado de la lluvia, ¿te acuerdas? Que la mínima fue 3 y la máxima fue 10. Podría estar muy similar en cuanto a temperatura, pero no con precipitación. Y así yo no sé cara de lluvia. No, no, si va a estar nublado probablemente tengamos algunos chubascos en precordillera, pero al menos en la ciudad, claro, en ese sentido no se parece nada, pero me refiero en la variación de temperatura. Prácticamente varía muy poco, 7 grados con suerte durante el día, así que una semana que es para abrigarse, una semana que todavía, ya vamos a mostrar un ratito más la calidad del aire, está buena en la zona central, pero ojo que podría empeorar porque no esperamos precipitaciones en la cuenca de Santiago. Si bien el miércoles al entrar nubosidad va a entrar algo de ventilación, podría mejorar un poco, pero no es lo ideal, recién podría precipitar ya como tal en Santiago la próxima semana, el día lunes de la próxima semana. Lunes que va a ser sándwich para muchos, porque el martes es feriado. Los colegios tienen lo que le llaman el interferiado. El interferiado. Así le ponen ahora el interferiado, entonces no van ni lunes, no van ni martes y recién debutan el día miércoles de la próxima semana. Mira, semana corta para esa gente afortunada. Que van a ir al colegio ahora. Que van a devolver a clases. Sí, revisemos lo que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a ver la imagen de satelital, donde tenemos poca actividad frontal y eso habla de pocos lugares de Chile hoy donde podrían tener precipitaciones. De hecho, prácticamente en todo Chile continental hoy día no tenemos precipitaciones. ¿Dónde podríamos tener algo? Solamente en la parte más austral y de hecho en la parte más austral de la región más austral. Más austral, sí. Más austral, es decir, prácticamente solo en Puerto Williams hoy día podríamos tener precipitaciones. El extrema austral, por lo mismo, como no tiene precipitaciones y tiene cielos prácticamente desproditos de nubosidad, habla de la presencia de una alta fría que deja bajísimas temperaturas a esta hora, tanto en la región de Aysén como en la región de Magallanes. También bajo cero en la región de los lagos. Puerto Montt con menos dos grados de temperatura mínima el día de hoy, no va a subir mucho tampoco en la tarde. Y recién las precipitaciones, ojo, podrían volver al sur del país y al extrema austral el fin de semana. Es decir, vamos a tener al menos cinco días sin precipitaciones en el sur, lo que podría empeorar la calidad del aire, que ya está bastante complicada en esa zona del país, lo cual lo vamos a ir mostrando también acá. A ver, ¿qué más? Veamos la siguiente que habla de las bajas temperaturas del día de hoy. Esta imagen que hemos visto ya los últimos días, que ya no habla de los colores rojos como veíamos en verano, sino que esta línea, que es finalmente el cero grado, lo bajo cero en celeste y en azul sobre todo, lo sobre cero en verde, cada vez se acerca más al centro. Ahora está un poquito más retirada del centro porque ya son pasadas las nueve de la mañana. Ya hablamos de, mira, tú dijiste tres, exactamente coincide hoy día el modelo contigo con el termómetro, que es tres grados a esta hora. Entonces esta línea se va desplazando cada vez a medida que avanza el día hacia la cordillera, pero al amanecer está muy pegada al centro porque habla de que el cero grado justo hoy día estuvo prácticamente a la altura de los valles centrales. Mira acá en la zona más centro-sur, muy cerquita de Curicó, la isoterma cero, bien metidita en Linares, que hoy día marcaron bajo cero. Parral se salvó, hoy día estuvo muy cerquita del cero, pero no bajo cero, así que hablamos de temperaturas muy bajas en toda la zona central y en la zona centro-sur, que como decíamos va a ser prácticamente la tónica de esta semana, que ya llega a quincena, el miércoles 15 del mes de mayo. Exacto, estamos a lunes 13. Lunes 13 estamos prácticamente a la mitad de mayo. Y en la mañana lo comentábamos en Tele3 AM igualmente, el 13 de mayo del año 2023 habían 7 grados de mínima, 27 grados de máxima. No, increíble la diferencia. Y ahí habla de la diferencia de los años, uno podría decir, bueno, si es mayo, ¿por qué no es parecido? A lo mejor no es el mismo día, pero parecido. Bueno, el año pasado veníamos de una etapa neutra, íbamos camino al fenómeno del Niño. A mayo del año pasado no había caído nada, cero huevo de precipitación, pero después se reactivó con la llegada del Niño. Ahora, como estamos saliendo del Niño, ya tuvimos un par de eventos de precipitaciones, si bien estamos con déficit todavía, es muy menor, es decir, un año muy distinto, mejor en lluvias, pero claramente muy frío. ¿Por qué? Porque vamos camino al fenómeno de la Niña, que es el fenómeno que te deja el frío. Así que hablan dos meses de mayo, pero eso siempre es importante, por ejemplo, tú vas a hacer alguna actividad productiva, por ejemplo, una viña. Es súper importante analizar el clima, no el tiempo, es decir, cómo se comporta a lo largo de los años, porque puedes tener años muy fríos y años muy cálidos y tú sacas un promedio y te pones en los escenarios extremos. Estos son los escenarios extremos. El año pasado, un mayo cálido, un invierno lluvioso y ahora un mayo frío y un invierno que probablemente venga bastante cero. Oye, pero es que es demasiado a la diferencia. Oye, 16 la máxima, estamos hablando de 11 grados de diferencia de máxima y en la mínima, 7 y hoy día 0, 7 grados de diferencia. No, mucho, 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 mucho. Sí, es mucho. Vamos a ver la siguiente imagen, que es justamente lo que hablábamos un ratito de la calidad del aire. De aquí al menos al viernes no hay precipitaciones en la región de Aysén. Y ya Coyhaique está con calidad del aire en niveles de preemergencia ambiental. Pinchemos la pelotita justamente roja para ver los niveles, principalmente PM2,5, que sabemos que es por leña en niveles de preemergencia. Y ojo, no solamente en las últimas horas, sino que prácticamente desde hace varios días, lo que claramente genera una merma muy importante en la calidad de vida, en la calidad de aire en que respiramos de las personas que habitan la ciudad de Coyhaique. Cocran también en niveles de preemergencia ambiental. Puerto Montt, igualmente. Puerto Varas en niveles de alerta ambiental. Allá arriba tenemos Valdivia. Todo el sur bastante complicado y seguramente va a seguir de la misma manera porque no esperamos precipitaciones al menos hasta el viernes. Recién el sábado podría comenzar a llegar algo al sur. Repercusiones vamos a tener ya el lunes acá en la zona central. Es lunes, vamos a tener gotitas. Sí, veamos justamente eso, si no me equivoco, que es lo que viene ahora. Y ojo, son más que gotitas. ¿Ah, sí? Sí, más que gotitas. Mira, esto igual me parece como que está quizás sobredimensionado. Vamos a ir viéndolo con el detalle, el correr de los dos días. Esto es lo que podría caer en los próximos 10 días en distintas zonas del país. Mira lo que muestra Santiago. Pero no, a saber. Me parece mucho. Muchísimo. Me parece mucho. ¿Por qué te digo? Porque de aquí a 10 días estamos hablando que es al 23 de mayo. Ajá. 23 de mayo es el próximo jueves. Sería jueves, sí. ¿Ya? Al menos hasta el domingo no se ven precipitaciones en Santiago, salvo algo en cordillera y en precordillera. Es decir, recién podría ser el lunes, lunes, martes, miércoles, jueves. En cuatro días, 100, me parece mucho. Porque haría una gran, gran. Sí. Una gran, gran. Así que ojalá no sea así. Pero se especifica principalmente, se concentra en la zona central. Es decir, habla de un sistema frontal bastante centralizado porque bajan los montos en la zona centro-sur y sur. En el sur igual va a llover en los próximos días, principalmente desde el sábado en adelante. Y en la zona central sería principalmente desde el lunes de la próxima semana. Veamos, de hecho, el sistema frontal que llegaría la próxima semana a la zona central. Démosle play. Démosle play. Porque acá tiene un pulso importante en Talcahuano. Poco a poco va avanzando. Va a estar bastante centralizado desde el Bido Bido. Sigue avanzando. Esto es el día lunes. El día lunes en la noche se comienza a activar. Mira ahí, tenemos una franja importante de precipitaciones que se va moviendo a la zona central. Ojo Valparaíso. Ojo Viñeda del Mar de nuevo. Santiago también llegaría a un pulso importante en la cordillera. Y esto ya es la madrugada del miércoles. Es decir, ¿cuándo podría llover en la capital? Entre la tarde-noche de lunes 20, todo el día martes. Y el martes en la tarde 21 ya comenzando a declinar para desaparecer completamente la madrugada del día miércoles 22. Y probablemente el jueves 23 amanecer ya con heladas matinales. Todavía los montos, yo creo que es muy pronto para decirlo. Pero se ve un evento nuevamente bastante frío. Es decir, con la nieve muy cerquita de al menos la precordillera. Y vamos a ver qué pasa con la cercanía de Cisoterma a la ciudad de Santiago. Si podría repetirse un evento similar al anterior. Pero sí un evento frío nuevamente. Con el paso de los días vamos a tener más certeza, pero de que viene, viene. Sí, es difícil que se vaya, pero sí puede ir variando a lo mejor la hora en que empiece el día. Puede ir variando la zona que impacte más. Cómo está el viento, cómo está el isotermacero. Pero sí yo creo que vamos a tener una celebración de glorias navales. Eso, glorias navales. No me acordaba el nombre tú tampoco. Yo tampoco me acordaba en la mañana el nombre. Pero eso es, si no me equivoco, lo que define el 21 de mayo. Bueno, sabemos, el combate naval de Quique, por supuesto. Glores navales, el día 21, que se hacen siempre actos en Valparaíso, donde debería llover, acá en la región metropolitana. Creo que lo mejor lo van a pasar en Iquique. Donde mejor lo van a pasar por condiciones meteorológicas, aunque igualmente pueden tener marejadas porque se van desplazando hacia él. El presidente y las autoridades de gobierno últimamente lo van a conmemorar o festejar allá. Sí, claro que sí. Iquique. Buen tiempo entonces. Ahí no viene. Ahí Iquique, sí. Este sistema frontal de Iquique es más difícil que lleguen. Por lo tanto, puede estar nublado por Baguada Costera, pero en general buenas condiciones de tiempo, temperatura agradable, 17, 19, las extremas más o menos, muy agradable. Pero en Santiago y en Valparaíso sí hay que tener ojo por las celebraciones que puedan tener, las conmemoraciones que puedan tener ese día en esa zona del país. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo está Santiago. Vamos a ver. ¿Se ha subido algo el termómetro? Uno. Ahí está, un gradito más. Cuatro en un día bastante soleado, lo que no es bueno porque genera esta estabilidad atmosférica que, no sé si tenemos alguna cámara de Santiago para ver esa capita ya que se comienza a formar. Ahí la tenemos, mira, esa capa gris. Ahí habla de la inversión térmica, entre la división entre el celeste y el cielo y el gris, es justamente lo que llamamos la inversión térmica, que es la tapa que tú le pones a la cuenca de Santiago. No pueden salir las emisiones. Obviamente, calefaccionamos nuestro hogar. Va a depender con qué tipo de calefacción. Ojalá sea más eléctrico, que es lo más eficiente. Y contaminamos la capital. En una jornada que va a estar despejada todo el día, 16 grados en la máxima, 9 grados a eso de las 20, 30, 21 horas del día de hoy. Así que mañana vamos a tener otro amanecer frío. ¿Veamos eso? Vamos a verlo, sí. Los próximos días, ¿no? Sí, porque mañana ya comienza a cambiar el panorama en nubosidad. Es decir, amanece parcial, pero rápidamente se va a nublar. Pero como en la madrugada va a estar desprovisto de nubes, va a permitir que nuevamente tengamos un frío de amanecer. 1, 17 de la tarde y con el cielo nuboso. Miércoles podría ser el día más frío, no de lo que va del otoño, porque el que la llegó fue ese día de la lluvia, que marcamos 3 y 10, pero el miércoles no muy distinto, 3 y 11. La diferencia es que solo estaría nublado por ahora con algunos chubascos en precordillera. Jueves de nublado rápidamente a parcial con 2 y 14. Viernes también algo nuboso. Sábado y domingo, 3 días muy fríos. Lunes y martes de la próxima semana ya regresarían las precipitaciones. Lo que por un lado es bueno. El superávit que teníamos la semana pasada ya se acabó. Hoy en día es un 1% de déficit, por lo tanto es muy importante que siga lloviendo en la zona central. O sea, nos vendría bien esa... De ese punto de vista te vendría bien, desde el punto de vista de la enfermedad respiratoria, desde el punto de vista de la contaminación. Yo creo que hay varios puntos de vista que nos viene bien. A nadie a lo mejor le gusta andar en la calle con lluvia y que se inunde la capital, pero bueno, son las consecuencias colaterales podríamos decir que tiene una lluvia acá en esta ciudad. Así es. Ya pues, que estés muy bien. Tú también, abrígate. Nos vemos, sí, ahí está mi ropita para seguir abrigada. Nos vemos. Nos vemos, cuídate, chau. Vamos a la pausa nosotros y ya regresamos aquí a la mañana en vivo. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cabeza,